¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más. A mi canal, el canal del buro de mis labores y yo soy mamen. Bueno, se me enreda un poco la lengua. En fin, tengo un poquito la garganta ahí, ahí. Bueno, ya está, estoy bien, pero ahí todavía ando. Bueno, pues nada, hoy voy a traer un tutorial de BB Craft. Como sabéis que, bueno, cogí estas tijeritas en BB Craft, que son tan bonitas, son en un tamaño un poquito más grande que las que solemos utilizar, que las otras son más pequeñitas. Y bueno, pues como visteis en el vídeo de presentación de BB Craft, pues las utilicé. Amor, las comprobamos que cortaban muy bien. Y bueno, en este caso, ¿qué se puede hacer con una tijera? Que no sea un busca tijera. Sé que a lo mejor ya he hecho bastantes busca tijeras, pero como tengo que hacer dos vídeos, voy a hacer este primero y bueno, haré luego, ya para... Como tengo que subir otro vídeo, pues haré con los hilos, que también me cogí, perdonad, también me cogí hilos, pues como ya sabéis, probaremos los hilos y también la tijerita. Pero bueno, en este caso, bueno, pues como tengo que hacer... Y bueno, aquí tengo un montón... Tengo un montón de busca tijeras para hacer... Bueno, mirad, sí que os la enseñé, ¿verdad? Las que visteis el vídeo de presentación son preciosas, la verdad, con este color oro rosa. Y bueno, esto de aquí abajo es en color plata. Tiene una punta considerable, como ya dije la otra vez, y pincha un poquito y entonces hay que tener muchísimo cuidado. Viene con este protector, pero bueno, yo luego... Tengo otros de otra clase que se lo pondré. Bueno, pues aquí tengo preparados ya los ganchitos que tengo, con el hilo elástico, me gusta el hilo elástico transparente. Y bueno, tengo por ahí ya un poquito lo que voy a hacer. Entonces lo tengo preparadito solamente para ir metiendo bolitas... Me vais a perdonar porque tengo la garganta un poquito... A ver, estoy bien ya, pero se me queda la garganta un poquito reseca. Entonces, bueno, voy a ir metiendo unas cuentitas que he elegido. Bueno, estoy poniendo, por ejemplo, aquí en estas, estoy poniendo estas que son en plata y estas, pues son como de vidrio, ¿vale? De vidrio serigrafiado. Y bueno, pues... Voy a hacer un poquito diferente. Aunque, más o menos... Son luego todas parecidas. A ver... Voy a cogerlo así, de la otra forma. Como ya lo tengo un poquito ahí, porque si no, entre que... Si tengo que estar eligiendo a ver cuál poner el vídeo, se me va a hacer pues eso muy largo. Bueno. Pues nada. Ahí estoy tosiendo un poco, pero bueno que ya... Pues nada. Aquí... Haciendo los busca tijeras, que me vaya a decir... ¡Otra vez con los busca tijeras! ¡Qué pesadilla! Es que necesito busca tijeras y ya pues aprovecho a hacer los... Los... Los vídeos... De la colaboración. Entonces, bueno, pues... Hay gente que... Que sí que les gusta. Y además, bueno, pues... Siempre lo hago diferente. Y... Y bueno, con lo que tengo... Me voy apañando con lo que tengo. No... No tengo así ninguna cosita nueva. Pero como se van combinando... ¡Uy! 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 Se me ha caído. A ver, la he pillado. ¡La he pillado! Esta tiene vida propia. Y... Siempre hay cositas así como... A ver, dentro de un... ¡Uy! Se ha movido, ¿verdad? Es que he movido el... A ver, ahí. Dentro de lo que tengo, que tengo un poquito variado, pues... Es siempre... Tratar de hacer diferente. Para que no sea... Aunque prácticamente lo suelo hacer muy parecido, pero bueno. Pues nada. Mirad, aquí voy a meter... Este angelito. Mirad, que angelito más chiquitín. Esto no es de Bibicraft, ¿vale? La tijerita sí. Y bueno, sí que tengo las cuentitas de colaboraciones y eso. Y bueno. Pero es muy mono. Este le tengo ya hace bastante tiempo. Los compré hace ya... ¡Uy! Muchísimo tiempo para hacer... Pues para hacer... Para hacer pendientes. Que en su día me hice un par de pendientes y a las niñas y eso. Y por eso lo tengo. Entonces, digo, bueno, pues mira. Voy a cambiar y voy a hacer angelitos. Voy a poner... Aquí... El angelito. Para que sea... Diferente. A ver, lo que más se tarda es esto. Lo que más se tarda es en hacer los nudos. Que es lo que más... Ay, mirad. Pone aquí detrás del angelito. Pone... Made for an angel. Hecho por un ángel. ¡Ay, qué bonito! Pues no me había dado cuenta. Quizás ya que ni me acordaba. De verdad que ni me acordaba. Ay, yo no sé cómo lo he hecho aquí. Que se ha quedado ahí así un poco raro. La bolita. Uy. Sí. Se ha quedado ahí un poco rara. Bueno, pues no sé ni cómo. Qué rara. No sé qué he hecho aquí. Para que se quede así. A lo mejor lo he hecho mal. Bueno. Da igual cómo va a ser para mí. Normalmente me suelen salir bien. Es que suelo hacer... Aquí el nudo. Y se conoce que lo he metido... De diferente forma. Pero bueno, no pasa nada. Nada. Ahí. Suelo cortar... He cortado de esto unos 24 centímetros. Para tener de sobra. Para poder hacer los nuditos. Y bueno, esta se me ha quedado ahí un poco rara. Vaya. Pues nada. Esta se ha quedado ahí. En vez de quedarse como se tenía que quedar. Pues se ha quedado ahí un poco... Un poco rara. A ver. Que lo vea yo. Un poco raro. Sí. Se ha quedado ahí. Y nos ha quedado... Es que la he pillado de diferente forma. Y mira. Ya. Por no cortar el... El este. Ya. Lo dejo así. Vamos. Bueno. Como ya he hecho unos cuantos nudetes. Vala. Bueno. Pues nada. Aquí se ha quedado muy rara la bolita. Y esa. Pero bueno. Pues este es uno que he hecho. ¿Vale? Y ya veis que con cualquier cosita lo podéis comprar y vosotras mismas es súper fácil de hacer. Bueno. Tengo el protector ahí puesto para que no... A ver. Esta. Al llevar este repujadito no... No abarca aquí porque no cierra. No abarca aquí porque no cierra. Entonces, menos mal que tiene aquí. Esto así. Como si fueran unas onditas y está abierto. Y bueno. Ahí sí que se puede poner. ¿Vale? Bueno. Pues vamos a hacer otro. A ver. En este caso... Voy a hacer... Voy a hacer... Es que tengo uno así para... Quiero regalar uno. Voy a... En este caso voy a hacer este. El que quiero... El que quiero regalar... Pues bueno. Aquí he metido... Estas cuentitas que son de corazoncitos... En... En color dorado. ¿Vale? Entonces... A ver. Ahí. Y ahora voy a meter... Mirad. Qué bonita. Esta cuentita. Es como de vidrio. Y es transparente. Hace unas ondas muy bonitas. Ahí. ¿Dónde está? Aquí. Bueno. Pues lo primero cuando yo engancho esto... Pero es que... A ver. Ahora ya se ha quedado encajado. Vale. Es que suelo hacerlo... Y yo no sé si aquí lo he hecho... Porque... Que solundará. No me lo puedo creer. Se me ha roto. Se me acaba de romper por tocar. Ahí. Se me ha roto. ¿Veis? Vaya. Bueno. Pues nada. Le voy a dejar aquí. Se me acaba de estropear. Bueno. A ver. A ver. ¿Qué pasa aquí? Que hay aquí una cosita. ¿Esto qué es? No sé. Una cosilla ahí dentro. Metida. Se conoce que... Había una cosa dentro. Y se conoce que se ha partido. Por eso. Era... No sé. Vale. Bueno. Pues no pasa nada. Porque luego ese ya... Le... Le arreglo. Yo siempre... Como hago aquí el nudo. Estiro. Para que se quede el nudito dentro de la cuentita esta. Y así ya... Pues de ahí no se mueva. Pero se conoce que aquí he estirado. Y aquí tenía algo metido dentro. No sé. ¿Qué era? Alguna rebabilla. Yo creo que era. Bueno. Lo he tirado por allá. Ha sido una rebaba. Y... Y lo mismo ha cortado el... Lo que es el... El hilo. Bueno. Pues nada. Vamos a seguir. Ahora voy a meter este corazoncito. Que es un poquito más grande. Que es en color plateado. Bueno. Otra cuenta de estas. Y ahora voy a meter también la cabeza de los gatitos tibetanos. Esta es en dorada. Que son súper, súper, súper monas. Que también las tengo. De... De otras colaboraciones. Esta es en color plata. Y que mirad. Mirad qué cara más mona. Sí es que... Son muy bonitas. Y luego este en color bronce. Bueno. Es que de estos tengo hecho un montón. Porque me encantan los buscatijeras así con... Con las caras de los gatitos. Como me vinieron varias. Ay. Perdón. De verdad. Vaya. Bueno. Pues nada. A ver. Ahora voy a meter más corazoncitos. Y a ver que no la líe ahora al ponerlo. Porque vamos. Me ha dejado aquí mal. Y ahora ya voy a poner otro... Otro angelito. Que encima pues el mensaje que tiene... Made for an angel. Hecho por un ángel. Pues es muy bonito. Así es que este... Este busca tijeras. No es muy, muy grande. Así es que le voy a... Ay. Es que lo estoy haciendo al revés. Y no puede ser. Bueno. Vamos allá. Es que esto de verdad. Es lo peor. Hacer el nudo... Al paso final. La verdad. Vamos a meterlo por ahí otra vez. Oh, pero a ver. Por aquí. Ay. Por ahí no. Es que luego yo creo que esto es lo que me ha pasado antes. Y la he liado. Es que estoy... Desfasada totalmente. A ver si lo puedo... Tengo un oído... Tengo un oído... Tengo un oído... Tengo un oído... Atronado. La verdad. Y parece que... Oigo ahí... Uy, 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 uy. A ver. Ay. De verdad parezco nueva en esto. De verdad, pero... Uy, no se me está dando ahí muy... Muy bien en los nuditos. Venga. Vamos a hacer más. Vamos a ver. Vamos a ver... Si consigo de... Ahora por aquí. Vamos a meterlo por el agujerito. Y hacer algún nudito más. Ahora que se quede ahí. Que no se me quite. Porque si no, vamos. Bueno. Vamos a hacer otro. A ver. Lo más complicado. No es que sea complicado. Es que hay a veces que... Parece que tenemos manos de trapo. Y... No hacemos las cosas bien, la verdad. Me da mucha rabia. Bueno, pues este se ha quedado muy bonito. A ver. Que no lo quiero tampoco y que se quede... Bueno, pues ya está. Ahora corto aquí. Ahí. Bueno, este se ha quedado súper bonito. Mira. Mirad qué bonito. A ver, ¿le veis ahí? Mirad qué bonito. Bueno, pues este le voy a retirar porque vaya faena. Este, este precisamente... Este precisamente es el que yo quiero que vaya aquí a la tijera. En fin. Voy a hacer alguno más porque... Bueno, mirad. ¿Veis? Queda muy bonito. Este es... Este lo voy a hacer para regalo. Tengo... Voy a hacer otro igual para mí, pero con diferente cosita de esta. Con... A valorio final. Por ejemplo. Qué fastidio. Pues es que no le voy a dejar yo... Así, por ejemplo. Pues nada. Voy a cortar aquí. Un trozo. Del elástico. Y voy a hacerlo otra vez. ¿Por qué no? Se ha quedado ahí un poco... Que no me ha gustado. No me ha gustado. No sé. No sé qué ha pasado. Que se ha roto. Vamos allá. Por eso los dejo preparados. Por ejemplo, cuando voy a empezar a hacerlo... Porque... Ya os digo. Que a veces parece que tenemos las manos de trapo. A veces se me da súper bien. Me lío, me lío, me lío. Y lo hago. Y otras veces se nos dificulta un montón. No sé el por qué. Unos días estamos más mañosos que otros. Pero es que nos pasa en todo. No solamente... En esta... Mira, ve. Es que no doy una. No doy una. Venga. Vamos a echarle paciencia. Y ganas. Y a por ello. Hombre. Hombre. Que si no... Nos da la uva del año que viene. Venga. Es que yo siempre hago cuatro nudos. No sé por qué. Manía. Ya está. Conseguido. Bueno, voy a cortar aquí. No muy al ras. Un pelín. Dejo un pelín ahí para que no se escape. Y al final fijaros que se me ha roto. Bueno, pues voy a ir sacando de aquí. Voy a ir otra vez. Pues metiendo. Vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo. Pues nada. Yo que es que quiero este modelo para la tijerita esa. Que puedo poner cualquier otro modelo. Ya os digo que voy a hacer... Por ejemplo, este es para regalar. Voy a hacer otro de esos también. A ver. Mira. Ala. Sapo de un lado y meto en otro. Es que no. Es que tengo que hacerlo por la derecha. Bueno, si oí ruido en la calle. Es porque tengo la ventana abierta. Y qué tal estáis por ahí. Porque hace una calor tremenda. Hace una calor bochornosa. La verdad es que esta noche. Se nos ha ido un montón de veces la luz. Pero es que incluso hasta en la calle. No sé qué ha pasado. La verdad. Teníamos los ventiladores puestos de techo. Estábamos durmiendo y de repente nos despertábamos. Y veíamos la luz encendida sin el ventilador. Porque te despertabas con la calor. ¿Y qué pasa? Y bueno, ¿y qué pasa? Porque se ha dado la luz. Y resulta que ha pasado eso esta noche tres o cuatro veces. Ha habido cortes de luz. Pero que no han durado nada por lo que se ve. Y nada. Y claro, como si tienes el techo. O sea, el ventilador de techo puesto. Le tienes y... Y tienes, claro, la luz quitada. Pero está, claro, está lo que es la electricidad. Como está encendido el ventilador sin la luz. Que está apagada la luz. Pues claro, luego, al venir la luz, lo que ocurre es que... ¡Hala! Te... Pues nada, no se pone... Fijaros qué cosa. Porque se podía poner otra vez el... ¡Ay! ¡Galleta! Esta galleta conmigo por aquí y ha estornudado el pobre. Y bueno, pues nada. Y es una cosa curiosa. Porque dices, jolines, si es que... ¿Por qué pasa esto? Si realmente... Realmente... Se tenía que poner lo mismo que se ha quedado. ¿No? Se ha quedado... Puesto el ventilador, pues lo más normal es que cuando venga la luz, pues que el ventilador siga. Pero no. ¿Qué va? ¿Se quita? Se enciende la luz como... Vamos, como si tuviéramos unos fantasmas aquí en casa. Y ala. Y ala. Vamos, ya. ¿Ya la estoy liando otra vez? ¿Ya la estoy liando otra vez? No, eh. Por favor. Bueno. Así que no sé. La verdad. Lo que ha podido pasar. No sé si es que... Ha sido sobrecarga de que todo el mundo estaba tirando de la luz. Porque hacía muchísima calor. Y a veces se va. Pero... Es que ya empecé... A ver. Yo anoche... Porque bueno. Este vídeo le veréis otro día. ¡Oh! Madre mía. ¿Cómo estoy? Como el tiempo. Este vídeo le veréis otro día. Pero... Por ejemplo. Hoy es sábado. Hoy es sábado 9 de julio. ¿Vale? Nada. No doy pico en bola hoy. No doy pico en bola. Y resulta que... Bueno. Pues anoche me quedé viendo la voz. En la tele. Que me gusta. Y bueno. Esto era... La 1 y 20 o así. Porque estaba... Yo creo que casi a punto de acabar. Uy. Mira. Se me ha quedado aquí mal. Estaba casi a punto de acabar. Y nada. Pues resulta que coge y se me va la luz. Y... Y digo. Anda. Se ha ido la luz. La tele se fue también. Y vino enseguida a los pocos segundos. ¿Qué ocurre? Pues que... Claro. Las teles estas ahora modernas. Pues se tienen que reiniciar. Porque como llevan... Llevan internet. Llevan de todas estas teles modernas. Pues claro. Digo mira. Ya a la hora que... Digo mira. Ya me voy a acostar. Y ya está. Y luego nada. Luego de madrugada. Pues también se ve que se ha ido. Y claro. Me... Me despierto. Y veo una de las veces con la luz encendida. Esto apagado. Digo. Pero esto. ¿Qué ha pasado aquí? Y a mi niña pues las ha pasado igual. Y dice. Sí. Sí. También nos hemos despertado. Y nos ha pasado lo mismo. Incluso hay una que tiene tele en la habitación. Y dice. Hasta la tele se me puso y todo. O sea. Increíble. Y bueno. Pues nada. Así que. Bueno. Pues. Esto. Ahora mismo. Ya lo tengo hecho. Lo tengo hecho ya. Ya le he conseguido hacer. Aunque jolines. No sé qué me pasa hoy. Y que... A ver. Este le voy a enganchar. Aquí. Ay. Este era el que yo quería. Para estas tijeras. Mirad qué bonito queda. ¿Veis? Ya. Es que se me ha... Jolín. Que se me ha roto antes. Bueno. Pues yo quiero hacer... Bueno. Voy a hacer uno. Así como... Tengo otro ahí para hacer igual que este. ¿Vale? Entonces. Voy a hacer primero. El que es igual que el que he hecho. Que es para mí. Y este para regalar. Y luego voy a hacer uno. Pues muy divertido. Pues para que... Yo qué sé. Pues si por ejemplo tenéis... En casa... Niñas. A ver este. Pues... O niños. Que los guste bordar. Niñas o niños. Pues yo qué sé. Un buscateje así. Un poquito infantil. Y así un poco divertido. Veraniego. Bueno. Un poquillo diferente a lo que yo costumbro hacer. Bueno. Estoy haciendo el buscatijera. Y le estoy haciendo igual que el otro. ¿Vale? Pero lo único que va a cambiar... Que este es un angelito. Y el otro es una bailarina. Y... Y bueno. Se me ha ocurrido. Porque como tengo... Unas cuantas tijeritas. Pues digo... Va. Voy a hacer... La verdad es que ya no tengo más enganches. De estos. Se me han acabado. Pues cuando sea. Pues tendré que... Que comprar más. Entonces. Pues digo. Bueno. Pues mira. Digo ya. Hago todos los enganches. Y digo. Y hago unos bocatijeras. Para que las chicas los vean. Y las dé un poquito ideas. De cómo los pueden hacer ellas. O... Que no es muy difícil. Lo que pasa que es que... Hay días que... Buah. Se nos dificultan. Las tareas. A lo mejor. Y es que aparte. También hace mucha calor. Y es que nos sudan las manos. Mirad. Esta es la bailarina. Que voy a poner aquí. A ver. Si enfoca. No enfoca. No sé si la veis bien. Es que... Yo desde aquí arriba. Lo veo un poco así. Bueno. Es una bailarina. Y... Y bueno. Estos los he comprado. En bazares chinos. Digo. Pues para tener así un poco. Que no sean siempre igual. Que siempre tenemos... Claro. Suelen venir. A ver. Comprar estas cosas. Y te suelen venir dos o tres iguales. En el mismo paquete. Entonces. Pues vale. Dice. Buah. Pues. Puedo repetir. Porque mira. Yo repito a veces. Porque. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No los vamos a tirar. Y digo. Bueno. Pues si me canso de este busca tijeras. Como... Si hay un montón de... Si hay un montón de... Con los avalorios. Como los ponemos diferentes. Me canso de este busca tijeras. Pues pongo el otro. Y así andamos. Entonces esta bailarina es muy bonita. También. Y bueno. Pues nada. Aquí estoy haciendo los nudos. A todo correr. Porque os quiero enseñar. Es que si no se... El vídeo la verdad. Pues se me... Se me alarga un poquito. Y es que otras veces. Cuando he hecho los busca tijeras. He hecho busca tijeras. Sin grabar. Y luego. He hecho solamente uno. Grabando. Y entonces. Pues luego he enseñado los otros. Y entonces. Pues el vídeo. Pues no se me ha hecho muy... No se ha hecho muy largo. Pero no sé. Me apetecía. De verdad. De charlar un ratito con vosotros. Y con vosotras. Y... Y bueno. Pues que. Vierais aquí un poquito. Que a lo mejor en veintipico minutos. Bueno. A mí porque se me ha dificultado. El tema este. Pero a lo mejor en veinte minutos. Pues no podemos hacer unos cuantos días. Bueno. Pues mira. Este es el otro. Que es igual, igual, igual. Le he dispuesto. En la misma disposición. Que ese. Con los gatines. Nada más que este lleva. La... La bailarina. Una princesita. O algo así. Ay. Es que la he tenido a la vuelta. ¿Veis? Mirad. Aquí. ¿Veis? Y bueno. Y ahora. Pues voy a hacer ese. Que es así un poco infantilillo. Pero es que como tengo. Bueno. No sé si los... A ver. Las personas que me seguís. Pues realmente. Me visteis una vez. Que cogí en Sein. Bueno. Voy a... Esta vez. Mirad. Mirad las cuentas que voy a poner. Son de madera. ¿Vale? Esta es en naranja. Pues en Sein. Es de estas que vienen así de madera. Mira. De estas como especie de un dado. Y viene también así. Y bueno. Y digo. Pues mira. También. Pues podemos hacer. Así de este estilo. De maderitas. Y para regalárselo a nuestros niños. Y nuestras niñas. Que... Que oye. Que se aficionan a bordar. Y yo que sé. Una forma de... O que lo hagan ellos. Uy. Esta... Esta está aquí. A ver. Voy a coger. Una que tiene puntita. Porque. Al ser de madera. A ver. Al ser de madera. Lo que... Lo que pasa es que. La han dejado un poquito rebaba. Y si no. No entra. A ver. Lo voy a quitar bien. Para que me pueda entrar. Vale. Es solamente meter una puntita de tijera. Y quitar el... El sobrante. ¿Ves? Ahora ya sí. Y dice. Pues mira. Los podéis dar una sorpresa. Con unos de estos. O hacerlos ellos mismos. Mira. Este es el que voy a poner. ¿Veis? Y yo que sé. Pues. Yo que sé. Que dice. Ah. Pues mira. De sus... Animales favoritos. O de... Bueno. Este va a quedar así un poquito. Anda. Ahora se me ha salido de aquí. Esto. O sea que. No puede ser. Es una clavijita. Mirad. ¿Veis? Es una clavija. Que tiene un tornillito. Y a lo mejor. Esta va. Hay que apretarla. Y bueno. Pues a lo mejor dice. Bueno. Pues mira. Pues oye. Que. Para entretenerse ellos. Y que lo sea. Pues no sé. Como más. Pues más divertido. ¿No? Coger para bordar o. Pues oye. La verdad. O mismamente. Esto también por ejemplo. Sabemos que. Utilizan las tijeritas para el cole. De estas de papel. Porque es verdad que. Que para cortar papel. Cartulina. En los trabajos manuales. Que ellos. Que ellos tienen. Pues mira. También os podéis. Fabricar un. Un bucatijeras de esto. Para llevarlos al cole. Que no sea muy largo. Y que sea súper divertido. Y a lo mejor. Pues podéis. Podéis. Ir. A comprar. Al bazar chino. O donde sea. Las cuentitas. Y. Que vuestros niños. Los elijan. A ver. Si me lo puedo meter. Por aquí. Que vuestros niños elijan. Las que ellos más leen. Pues les resulte más gracioso. ¿No? Está salido más pequeñito. Pero mira. Ah. Que gracioso. Y yo que sé. Es una forma de. Hacer con ellos. En veranito. Porque en verano. Muchas veces. ¿Qué hacemos con los niños? O yo que sé. Hacer manualidades. Es lo que más les entretiene. Y los gusta un montón. Entonces bueno. Pues yo propongo este también. A ver si puedo meter. Ahí. Propongo también esta idea. Vale. Que no siempre. Siempre van a ser. Pues. Así. Busca tijeras. Más serios. ¿No? Que. Yo que sé. Cosada. Ya está. Mira. Ha quedado chulo. O mismamente. Para las mochilas. Lo podéis poner. Para las mochilas. De vuestros niños. Así de maderita. Porque esto no pesa nada. Y no pueden hacer ellos. Y yo que sé. Pues. También es una forma divertida. Bueno. Yo creo que ya. Después de 31 minutos. Casi 32. Que los va a hacer. Ya. Ahora. Bueno. Aquí están los busca tijeras. Todo se remonta. A la tijerita esta. De BB craft. Que bueno. Que. Es el video tutorial. Que tenía que hacer. Y bueno. Pues ya está. Bueno. Ya que tengo la tijerita aquí. Pues bueno. Vamos a probar un poco. Veis. Como. Como queda. Y así. Pues bueno. Pues veis un poco. Estos son como más finos. Más. Como más elegantes. En fin. Que los podemos hacer. Como queramos. La verdad. Y yo que sé. Vais con vuestros niños. Compráis unas cuentas. O hacéis vosotros. Vuestros buscas tijeras. O vuestros buscas enhebradores. Que también. Los tengo por ahí. Y yo que sé. Y para ellos. Esto es una manera. Pues divertida. De enseñar los manualidades. Y que ellos hagan las cositas. Bueno. En principio. Este. En principio. Que a lo mejor. Luego les meto. Otro. Porque. Uy. Que. Ahora no tengo ganas. De. De ver siempre los mismos. Pues como tenemos varios. Yo tengo un montón ya. Por ahí hechos. Entonces. Pues se van cambiando. Y ya está. O como se tienen varias tijeras. Pues. Hoy cojo una. Y mañana cojo otra. Y ya está. Y bueno. Pues nada. No me enrollo más. Que muchas gracias a ViviCraft. Por confiar otra vez en mí. Y bueno. Este es el primer. Vídeo tutorial. Bueno. Ya sabéis que la casa ViviCraft. Tiene un mogollón de cosas. Para hacer manualidades. Que podéis hacer también. Con vuestros niños. Y. Y bueno. Tiene cosas de costura. De. De scrap. De papel. En fin. Muchísimas cosas. Y bueno. Os dejaré también un código de barras. Uy. Perdón. Otra vez. Con el código de barras. Es la segunda vez que me equivoco. De decir eso. Un código de descuento. Con un 5%. Si gastáis más de 40 dólares. Si gastáis más de 40 dólares. En vuestras compritas. ¿Vale? Y bueno. El código de descuento. Le dejo la cajita de información. También os voy a dejar la cajita de información. A la tijerita. Y el enlace a la página web. De ViviCraft. También otra cosa. También os voy a dejar en el enlace. Para que pinchéis. Aquellos que tenéis más de 100 suscriptores. Que tengamos canal. A todos. Y todas aquellas que tengáis canal. Que queráis colaborar con ViviCraft. Os dejo el enlace. Pinchar en el enlace. Y ahí. Bueno. Pone unos requisitos. Que tenéis que. Tenéis que rellenar. Unos requisitos. Que os piden. Entonces os ponéis en contacto con ellos. Y ellos os ven. Si os dan la colaboración. O. Si o no. En fin. Pero vamos. Que son súper geniales. Amables. Y yo creo que se lo. Se lo dan a todo el mundo. Que lo. Que lo pida. Y bueno. Y así. Bueno. Pues podéis colaborar con ellos. Si queréis. Así que pues nada. Muchísimas gracias. Gracias por. Por estar aquí hasta el final del vídeo. Y bueno. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Chao.